Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado que vayas a decir a tu mamacita, nada de lo que hiciste o oíste o me viste hacer en la cantina, nada de la, de la pochazuela, mucho menos decirle nada de hacer, no ahorita. Ya ves como se preocupa, eh. Las mujeres son allí, eso está natural. Sí. ¿Y Toallito? ¿Dónde dejaron a Toallito? Dejó a ver a tu novio. Bueno, mi hijita. ¿Cómo es posible que lo dejen solo? Bueno, pues no, entiende las cosas. Es un muchacho que está en edad y ya pintó. Y ya pintó toda la detalle. ¿Cómo la ves? A ver, póntame. Buena vaca, mamá, tomé leche. Pero, mujer, me pones en evidencia aquí delante del señor presidente. ¿Cómo te puedes imaginar que soy capaz de darle bebidas embriagantes aquí a mi horario? Usted es capaz de todo recibir. Estábamos con una señora que daba recién, mamá. ¿Cómo fue clases? ¿Qué clases de clases refugió? Eh, bueno, este... Eh, yo, yo, yo no, yo fue incapaz de... Eh, hijo, eh, hijo, eh. Lecciones de la vida, mi hija. Ande, váyate a acostarse. ¿Cómo andan las cosas por civiles de aparte? Estamos muy preocupados. Porque hay algunos momentos que tú no vas a misa. Es que hoy se atravesan las charreadas. Y mi abuelito dice que el que goza a los civiles con alguno queda mal. Ah, bueno, padre, lo que pasa es que este muchacho te sabe. Eh, pues, pues. Allá te voy a dar la bendición. Tengo que hablar con usted. Tengo que hablar con usted.